Dios te bendiga por saber confiar en mi Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga por hacerme tan feliz Cariñito, esposa mía Que Dios te bendiga Mijo, tiene que subir la cuchilla para que la gente lo escuche Ahí vamos aprendiendo, ¿sí o qué? Mijo, ahorita sí le la bienvenida a la gente otra vez A la gente que se acaba de conectar en la otra frecuencia, Nandito, por supuesto Que recién nos acompañan y que nos van a seguir acompañando, ¿sí o qué, Nando? Claro que sí, permítame que a esta hora, con ese tema Es un vallenato que se llama esposa mía Saludos para Julio Andrés, hombre, un abrazo, hombre Qué rico saludarlo a Julito, hombre Un gran profesional y gran amigo, ¿verdad? Hace muchos días no comparto con Julito Pero para Julito un saludo muy, pero muy especial Grandototote a esta hora de la mañana Ya casi de la tarde, Wilfredito Todavía es la mañana, todavía es la mañana No es la tarde, es la mañana todavía Pasemos una llamadita, a ver cómo nos va Llamó una oyente, ah no, una oyente en una televidente Y me dijo, no, saludeme a Wilfredito Dígale que está muy despistadito Vamos a recibir una televidente de una vez Siempre a Wilfredito Es que pierdo la noción del tiempo Lo que pasa, pelado Tienes que tenerme paciencia Ahí está bien, pues Aló, buenas noches Buenas noches Sí Aló, buenos días Hola, bebecito Ah, ya ahorita sí son buenas tardes Bebecito No, buenos días todavía No, ya son las doce Oiga, bebecito Ten una miradita a la cámara Está muy loco ese bebecito Espere, espere que no lo escucho A la miradita a la cámara Por sí ¿A quién? ¿A quién le decimos que le dé una miradita a la cámara? Bebecito, bebecito ¿Quién? Para el frente ¿Para quién, para quién? A la izquierda A la izquierda A la izquierda Eso Falta Hernando Oiga Hernando Que le dé una miradita a la cámara Por favor ¿Qué más? Eso así ¿Cómo te ha ido? ¿Nos va a tomar una foto? Sí Hágale pues, hágale pues Tóme la pues Vamos a quedar ahí quietos para que la tome el televisor Sí, yo ¿Cuál es tu nombre? ¿Ya la tomó? Sí, se le vea ahí Tampozón Hágale pues, hágale pues ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es? Emílce ¿Emílce? Uy, qué bebé esa Oiga, gracias a sus papis Por darnos unos niños tan hermosos Que nos dan tanta alegría en nuestro hogar Gracias Oiga, muchas gracias Muchas gracias Por darnos unos niños hermosos Con ese programa Es un programa tan hermoso ¿Le gusta el programa? Uy, lo mejor ¿Desde qué hora está conectadita? Como desde las diez y media Desde las diez y media ¿Por qué canal nos estás viendo? Por el dos Por el dos Por el dos Canal preferido, claro Es que hay un escalonito para mi Trujillo, papacito Si se encuentra por ahí o si no se... Por ahí está ese hombre embolatado Hoy no está pero lo vamos a saludar con mucho gusto Ah, pero bueno, me lo saluda ni al camarógrafo ahí que está ahí Nuestro productor Andrés Por supuesto, ahorita lo hablamos Ya de una vez Ayer lo está escuchando Vea, yo ayer esperé mi disco y no me lo colocaron ¿Cuál nos pidió? Búsqueme en una de Ero Ramazotti pues Uy, sí, pega duro De Ero Ramazotti Cosas como tú De Ero Ramazotti, uuuh Yo para cantar, yo me desafino La voz de ese muchacho Yo para cantar, sí Pero como los votores lo hacen re bien Aunque se desarrolla Como cantantes pues No, 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 no Como cantantes son muy buenos locutores Yo me desafino tocando un portón Y yo... Es tan divino, gracias por eso Y vea que yo no soy locutor ni presentador Pero a mí me va bien con el canto Oiga baby, pero tan rico se programa Y ustedes que se dejan ver Muchas gracias ¿Cómo así que nos dejamos ver? Sí, claro, los vemos por el tele Ah, chévere, sí o qué Estilo radial pero con cámara, sí o no Siendo la belleza, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea Compartir con nuestros televidentes Que son nuestra razón de ser Sí, sí Voy a agradecerle que haya tenido la experiencia de marcarnos Oiga baby, no pueden traer pistas para que los promocionen ahí Claro, aquí traemos artistas, por supuesto Pero, pero en vivo, en vivo Sí, siempre, siempre Sí, claro, siempre lo hacemos ¿Qué? Sí, puede pronto buscar, chequear en internet O ahí en el Facebook de nosotros Que ya se lo voy a colocar ahí para que nos agregue Sí, yo ya lo tengo Ahí, ahí puede revisar Ahí hay entrevistas de varios artistas Si no que por esta nueva frecuencia Estamos saliendo hace muy poco Pero ya venimos con el programa hace varios días Y ya hemos tenido varios artistas, chévere Uy, que los bendiga y gracias por este programa Gracias a ustedes que son los que hacen que esto sea un éxito No, es que el canal 2 es mi razón de ser Muy bien, mi vida, muchas gracias Ay, chadito, bebecito, bueno, acuerden pues Vale pues Me alegro saludarte Se lo vamos a buscar, un abrazo que Dios la bendiga Amén, feliz fin de semana para ella Y a nuestras televidentes que a esta hora están con nosotros conectaditos Bien bacano Le deseo un feliz día del padre, pero a los papás de nosotros El de ella no, el olvido Bueno, tenemos mensajes a esta hora Está a esta hora Alejandra Alejandra Pues el Alejandro Tiene el, bueno Ale, ale Digámosle ale Ale Dice Por si las dudas Yo quiero molestarte Si de pronto un espacio Solo quiero escuchar un cigarro del Chico Jaramillo Vamos a buscarle Claro que es que el Chico no ha traído ese video De la más reciente producción Vamos a mirar a ver entonces Si lo tenemos Igual creo que no está todavía en DVD Pero apenas salga Lo vamos a colocar con mucho gusto Fernando, yo tengo aquí un saludo que manda Bradley Que ya ahorita si colocó el nombre bien Ya le quitó las O yo se lo acomodé Si Es Bradley Bradley Le quiero mandar un saludo super especial Si señor No, no lo sé Tengo que preguntarle Le quiero mandar un saludo muy especial De parte de él y de parte por supuesto De la parranda A su padre Temis Temis Temistocles 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 Cataño Si señor Para él un feliz día del padre Un feliz día del padre Para todos los padres Que lo quiere mucho Dice aquí Vamos a saludar padres a la lata Bradley Voy a habilitar otra vez la línea 345-58-58-58 Nos va a caer la calza De una vez Cuidado, le cae una calza ahí pronunciando Ahí a Brandon ¿Sí o no? Bueno, Salas también está con nosotros Dice Nos solicita la cosa más linda De Ero Ramazotti ¿La cosa más linda? Sí, la cosa más linda La cosa más linda Para todos los que están a esta hora Bañándose la cosa más rica Delicioso Con este calorcito ¿Sí o no? El agüita fría Pega duro ¿Sí o no? Sí ¿A usted le gusta más el agua fría o el agua calientica? A mí me gusta el agua fría Pero el agua caliente a veces es muy rica En los termales ¿Sí o qué? Pega alrededor Bueno, en jacuzzi ¿O qué? A mí los jacuzzi que no me gustan ¿No? No Es más, nunca me he metido un jacuzzi, Nando No Son mejores los termales Solicitamos una nena Permítame que a esta hora Voy a saludar a Linita Dice yo quisiera llamar Pero Que llame Pero soy muy penosa No sea pene, Linita No sea pene Aquí no la vamos a acorchar tampoco No sea pene Que no pasa nada, Linita Vamos a recibir esa llamada Y también, Fernando Recibe esa llamada Yo quiero recordarles Que la rumba En Limoncito con Ron Empieza desde el día jueves Hasta el día sábado O los domingos La rumba O sea mañana Es en Limoncito con Ron Combia Que hasta las 4 de la tarde Usted compra una botella De lo que sea De lo que se va a tomar Y la regala en media ¿Cómo le parece? Una súper promoción Si yo creo Oiga, solo para Orlandito Márquez Orlandito Márquez Que es un reparcero Que siempre está ahí conectadito Con nosotros Lo queremos mucho, Nando Para la vieja luna también La miscelánea de las glorias Y para la vieja gloria De esta hora En Santa Teresita Hombre, la miscelánea Donde venden de todo ¿Sí o no? Ave María Vamos a contestar una llamada Sí señora Ahí está la llamadita Pero permítame Antes de la llamadita Voy a saludar Está con nosotros También a través del PIN Está Juliet Duque Dice A ver, dice Disculpa para pedir una canción Jamás Me cansaré de ti De Miguel Morales Y dice Que de Juliet Para Andrés Valdés Son dedicaciones A esta hora Qué bacano Para todos los que siempre Están conectaditos Muchas, pero muchas gracias Por acompañarnos A esta hora De la ¿Será de la mañana todavía O de la tarde? ¿Qué hora son en el suyo? Vea, ahí nos mandaron Ahí nos mandaron la foto Ah, qué boca Que vó usted con los ojos cerrados Dice que así Recíbame esta llamadita Más bien Aló, buenas tardes Aló ¿Con quién hablamos? Con Tatiana Tati, ¿cómo estás? No, pues todavía muy enferma ¿Y eso? ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? No, pues todavía con la gripa Y ardida de fiebre Ay, qué pecadito Tiene que cuidarse ¿Ya hizo inyectar? Ay, no, qué miedo Mucho miedo Pero así se alivia No, pero la inyección Es buenísima, Tati ¿Verdad que sí? De vez en cuando Es bueno que se haga chuzar Ay, no, qué miedo No, hágase chuzar Que eso no tiene ningún problema Es hoy mismo la mejora Mejor dicho La para de una De verdad que sí ¿De dónde nos llama, Tatiana? De por acá De Hacienda Cuba De Hacienda Cuba ¿Con quién está en casita? Hola, con el perro Con el perro ¿Y cómo llama el perro? Homero Homero, ¿qué? Homero Sí, eso No, no, no Mentira, no Tatianita Permítame, le pregunto ¿Usted a qué se dedica? ¿Estudia, trabaja O vende yambal? No, yo estoy haciendo La pedagogía infantil Pedagogía infantil Oiga, qué bueno Qué bonita esa elección Cierto La pedagogía Los niños, ¿cierto? ¿A usted le gustan mucho Los niños, Nando? Sí, a mí me gustan mucho Los niños De verdad que sí Te soy como dulce Para los niños Sí Sí Pero los niños Son muy lindos Son muy De verdad que sí A Michael Jackson también Además hay un dicho Que dice un viejo adagio Hay un viejo adagio Popular que decía Dejad que los niños Vengan a mí Porque detrás de ellos Vienen unas hermosas madres Sí Ah, bueno Ahí se la suelto Ahí se lo dejo ¿Qué sabe? Ahí va viendo ¿Qué hizo Almuercito? Yo quise Almuercito Un suave pollo Suave pollo Estaba toda hora Pegándole al pollo, ¿no? Oh, rico No nos va a invitar Claro Pollo rejuvene ese ¿Qué hay que llevar? No, no trae nada Yo lo invito ¿Seguro? Sí Pero después cuando le cojamos La caña No va a así quedar Se va a encartar ¿Por qué? Así nos han dicho varios A la una estamos allá A la una hay cuarto No, a la una salimos Ah, no, no Vamos más temprano Bueno, Tatianita ¿Cuál es el motivo De la llamada hoy? No, pues Para pedir una canción Sí Un buen perdedor Un buen perdedor ¿Bachata? Ah, no Pero la balada O la bachata No, la balada Un buen perdedor De Franco De Vita Listo Vamos a ver si Andresillo Me colabora ahí Con ese temita Se llama un buen perdedor Andresillo Para complacer a Tatianita Listo, Tatianita Que estés muy bien Que tengas un feliz fin de semana Bueno, pues Chao Tati Un abrazo Que el Señor la bendiga Bueno, pues Es igual Chao Bueno, chao Oiga, seguimos invitando Nando a la gente Que colguemos aquí La llamadita Señor A que se inscriba Para el sorteo De las de las ribas Que vamos a estar entregando Para el circo ruso Y el hielo Sí Que Nandito Sí, señor Que está espectacular Es un espectáculo Muy bonito Además que Tiene su luz Es una cosa Maravillosa Y es primera vez Que está aquí ¿Cierto Nando? Sí, señor A que no lo pierdan Inscríbanse en ahí Que vamos a estar Ahora sorteando las boletas Al final del programa Bueno, un saludito De parte de Linita Para Carlos Zapata Oiga Y Gloria Durán De parte de Lina Ballesteros Que los adora mucho Y nos está pidiendo Una canción De Alfredito Galeano Claro, Alfredito Galeano Es el que va a estar Con nosotros En el dinocito Ahí se... Ahí se... ¡Gracias! ¡Gracias!